El movimiento socialismo, Juan José Jauregui, indicó que va a permitir una mayor dinamicidad, además de flujo económico en el país. Esta normativa va vigente. Con la aprobación de la ley del oro, ahora con la numeración 1503, Bolivia ingresa a un nuevo escenario en el cual va a poder, a partir de la administración del Banco Central de Bolivia, comprar oro en el escenario, en el territorio nacional, para poder comercializar en el mercado internacional. Esto va a permitir que tengamos una fluidez, no solamente de recursos económicos, sino también de dólares que van a permitir que exista esa dinamicidad de la economía boliviana que va a darle certidumbre a nuestra economía, pero fundamentalmente vamos a generar recursos frescos para poder seguir invirtiendo en obras, en infraestructura, en el pago del bono Juancito Pinto y otros beneficios sociales también que están para los bolivianos y las bolivianas. Luego de esas jornadas en las cuales la Asamblea Legislativa ha tenido que desarrollar sesiones que han sido observadas por todos los bolivianos, en donde se ha visto una serie de discrepancias, el día de hoy le estamos dando certidumbre al pueblo boliviano y con esto estamos convencidos que vamos a garantizar la estabilidad económica. Si es que esta norma se habría aprobado hace unos dos años atrás, tengan la plena seguridad que se habría generado alrededor de 500, 550 millones de dólares por gestión. Y esto va a permitir que en la siguiente gestión, la gestión 2024, podamos tener mayor cantidad de recursos que nos permitan seguir invirtiendo en obras, en beneficio del pueblo boliviano. La diputada de Comunidad Ciudadana María José Salazar sobre este tema lamentó que no haya considerado el gobierno, por lo menos sus representantes en el Senado Nacional, algunos otros proyectos que fueron puestos allí sobre la mixa respecto a la ley del oro. Lamentó que solamente estén inclinándose por aquellos intereses que de momento les convienen a ellos y que las consideran como medidas, además de insostenibles, desesperadas del gobierno, dijo la diputada. Bueno, ha sido una medida desesperada del gobierno, ¿no?, para conseguir más recursos, pero obviamente no son recursos a corto plazo y además no es sostenible esta medida, en algún momento se va a agotar. Consideramos que están vendiendo las joyas de la abuela, no les queda otra salida y sabemos que también va a servir para legitimar todo el oro que entra de contrabando y que es moneda de cambio con el narcotráfico. Lamentablemente aquí el gobierno no tiene otra salida que es recurrir a medidas desesperadas como esta ley del oro y además con la gestora pública donde van a meter manos a los fondos de pensiones. Tenemos que lamentarlo, en comunidad ciudadana el Senado ha rechazado esta ley como consecuencia de que no podemos permitir que vendan las joyas de la abuela. Se han presentado muchos proyectos de ley, se han presentado incluso en el mismo tratamiento de la ley del oro en las comisiones, se hicieron sugerencias pertinentes, pero el gobierno, como siempre con su rodillo parlamentario en las comisiones y su rodillo parlamentario en las dos cámaras, hace lo que quiere y no respeta las opiniones de la oposición. Aquí prácticamente estamos viviendo una dictadura light y el gobierno quiere implementar las medidas que ellos ven convenientes sin escuchar a la oposición. El ministro de Economía se refirió también sobre el tratamiento a seguir indicando que 21 toneladas van a ser, 21 toneladas va a disponer el Banco Central de Bolivien, tanto que otras 22 van a ser resguardadas, dijo el ministro del área. Se ha dado detención preventiva tanto al subteniente y al sargento. La fiscalía informó que el juez de anticorrupción, Roberto Parada, determinó la detención preventiva de los dos efectivos de la felina. Parágrafo 2 del artículo 9 que establece que 22 toneladas tienen que permanecer en las reservas internacionales y el restante que son 21 toneladas podrán ser administradas de la manera que vea más oportuna, eficiente el Banco Central. En ese sentido hay una cantidad o banda de seguridad para que el pueblo boliviano sepa de que no se está utilizando todo el oro disponible y que este oro en cantidad de 22 toneladas van a seguir siendo invertidos, ganando rendimientos, intereses y las otras 21 toneladas, en cuanto sea necesario o se vea conveniente disponer, pues se lo hará. Y ahí también hay un artículo 4 que establece que el Banco Central tiene que ir a dar una explicación en forma cuatrimestral a la Asamblea Legislativa de cómo o cuáles han sido estas operaciones con el oro monetario. Sobre este mismo tema el ministro de Economía Marcelo Montenegro añadía minutos después que la reglamentación de la ley del oro será emitida por el Banco Central de Bolivia. Se le consultó también al ministro Montenegro respecto a la situación del Banco Fácil tomando en cuenta que a partir del 3 de mayo en adelante, hoy ya el 7 se comenzaría todo este proceso de invitación, licitación para las entidades financieras que quieran adjudicarse las carteras del Banco Fácil y poder pagar a partir del 22 de mayo en lo posible a todos los acreedores, a los ahorristas. ¿Qué dijo el ministro de Economía? Por lo menos 8 entidades financieras interesadas en adjudicarse las carteras del ex Banco Fácil. Están una cosa de 8 o 9 bancos que están interesados. Sin identificar a las entidades, el ministro de Economía Marcelo Montenegro informó este domingo que existen 8 instituciones bancarias que están interesadas en adjudicarse la cartera de créditos del Banco Fácil. No, ahí tiene que haber como todo un proceso de recuperación según la normativa y tendrá que comprar esa cartera todos los bancos que están ahí en la compulsa y seguramente muchos tendrán que hacer esa recuperación. Están una cosa de 8 o 9 bancos que están interesados porque el tema amerita esa dimensión de participación. Por lo tanto, esperemos los resultados de esa compulsa que se va a dar esta semana. En la parte final del noticiero de esta jornada de domingo, vamos a presenciar lo que hace una experiencia después de 70 años en Reino Unido tras la coronación de Carlos III en esta jornada del sábado. Ocho meses después de subir al trono tras la muerte de Isabel II, su hijo Carlos III, de 74 años, fue coronado el sábado junto a su esposa Camila. La solemne y tradicional ceremonia tuvo lugar en la abadía de Westminster ante unos 2.300 invitados, entre los cuales un centenar de jefes de Estado extranjeros y cientos de representantes de la sociedad civil británica. Asombroso, absolutamente increíble. Amé cada minuto, aunque nos mojamos. Un honor y un privilegio haber estado aquí. Y valió la pena quedarnos toda la noche en el frío glacial. No tengo palabras, increíble. Y conseguí el mejor lugar para tomar fotos. Es real, puedes verlo en el carruaje. En su camino, sin embargo, la pareja real también pasó frente a una manifestación del grupo antimonárquico Republic, con pancartas en las que se leía No es mi rey. Los organizadores de la protesta fueron detenidos incluso antes de su inicio. Quiero que seamos capaces de decir a los niños, todos nacemos iguales, nadie nace mejor que nadie. Ahora no podemos decirles eso porque tenemos una familia a la que elevamos por encima de todos los demás y que gobierna el país. Se lleva todo el dinero, miles de millones de libras, así que quiero una república. Luego de su segunda procesión por las calles de Londres, el momento más esperado por los fanáticos. Los monarcas aparecieron en el balcón del Palacio de Buckingham para saludar a la multitud. Bueno, parece que el frío va a seguir, ¿no?, en diferentes regiones del país. Hay que tomar las previsiones. El tsunami ha declarado un alerta naranja en La Paz, fundamentalmente, en Cochabamba, ante la posibilidad de algunos desbordes de ríos. El frío, entre tanto, en la parte oriental, aquí en Santa Cruz, se ha sentido y va a continuar con bajas temperaturas en estos días. El alcalde de Croceño, Johnny Fernández, estuvo esta jornada entregando algunas frazadas víveres en barrios del Plan 3000. Les compartimos algunas imágenes. Entregó 2.500 frazadas a vecinos de esos distritos. ...que todos los fines de semana nos está visitando en distintos barrios. Un aplauso nuevamente. Hoy domingo hay que colaborar porque hay mucha gente que no tiene condiciones para poder soportar este invierno y estamos entregando unas 2.500 frazadas que vamos a entregar en diferentes distritos, en los barrios donde de verdad se lo necesita. Y también estoy haciendo inspección porque estamos haciendo aquí más de 2 kilómetros de la prolongación Avenida Rollito, que es aquí al frente. y estoy, bueno, haciendo una inspección también de las obras que tienen que continuar. Ojalá que el tiempo mejore esta semana para que podamos continuar. Tenemos 7 frentes. Vamos a inaugurar en el distrito 13, 14 y 15. Ustedes saben que estamos ya construyendo 200 kilómetros de pavimento y esta semana arrancamos con más fuerza en otros distritos donde se necesita construir. Ya.